Desde que estalló hace seis años, la guerra civil siria se ha convertido en un rompecabezas tan devastador como difícil de entender. Hoy en Hace la Lista te decimos cuáles son las claves para comprender la guerra de Siria. Seguro que lo recuerdas. En 2011 todo el mundo hablaba de la primavera árabe. Miles de ciudadanos del mundo islámico que salieron a las calles para exigir democracia y derechos sociales. En Siria el presidente Al-Assad respondió a su pueblo con balas, torturas y ejecuciones. Ahí empezó todo. Lo único que logró Al-Assad fue enfurecer aún más a la oposición, que se armó con fusiles, tanques y bombas para echarle a patadas. una guerra civil que introdujo a los países más poderosos del mundo a uno u otro lado de la contienda, como una guerra mundial en miniatura. A un lado el gobierno sirio apoyado por Rusia e Irán, que tienen intereses comerciales y estratégicos en Siria. Y al otro la oposición, encabezada por el Ejército Libre Sirio y ayudada por Estados Unidos, Arabia Saudí y Turquía. Sin olvidar a los kurdos, luchando al norte del país por la autonomía de sus territorios. Así y el ISIS. Esos merecen un punto aparte. Los conoces por su sangrienta propaganda, sus escalofriantes atentados y por ser el gran enemigo de Estados Unidos. ISIS es un grupo terrorista que nace de Al Qaeda y que entra en esta guerra persiguiendo su sueño imperialista. Fundar un califato que incluya todo el norte de África y Levante. Y sí, Levante incluye España. Pero en realidad esta guerra comenzó mucho antes de 2011. ¿Te suenan las dos ramas principales del Islam, chiísmo y sunismo? En Siria los chiítas son la minoría, el gobierno de Al-Assad. Y los sunitas la mayoría, toda la oposición. Solo tienes que coger un mapa y comprobarlo tú mismo. A un lado Asia, al otro Europa. Debajo África y con salida al Mediterráneo. ¿Ves? Siria es uno de los lugares más codiciados del mundo desde hace más de 3.000 años. Y si además te digo que tiene gasoductos, lo ves todo mucho más claro, ¿no? Si quieres saber por qué últimamente Trump y Putin no se pueden ni ver, deja que te cuente algo. En agosto de 2013, Al-Assad atacó con gas químico a la población civil de Damasco. Y Rusia prometió que no volvería a pasar. Pero pasó. Tras el terrible ataque químico que mató a 86 personas en Idlib, Trump ordenó bombardear con 59 misiles una importante base aérea de Al-Assad. Y no se quedó a gusto porque una semana después lanzó sobre Afganistán su mayor bomba no nuclear, de 10 toneladas, y que mató a 94 miembros de ISIS. 47.000 muertos, casi 5 millones exiliados, cientos de balas en mitad del Mediterráneo. La crisis humanitaria siria es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Y aunque no te lo creas, hay países que se han negado a cumplir las cuotas de asilo a refugiados. En una palabra, vergüenza. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta guerra? 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 ¿Qué opinas de esta guerra?